La Plaza de la Catedral de Almería ha acogido el acto conmemorativo del Bicentenario de la Creación de la Policía Nacional, que ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno de Almería, José María Martín, y por el comisario principal, jefe de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Almería, Gúmer Sindovila. El solemne acto ha consistido en un izado de la bandera El Paso de Revista a una Formación Policial y un homenaje a los policías caídos en acto de servicio. Además, tanto el comisario jefe provincial como el subdelegado del Gobierno han dedicado unas palabras a la Policía Nacional, donde se ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante los dos últimos siglos por este cuerpo policial. Intentar mantener un mismo estilo de trabajo sobre los objetivos que nos marcan, que son las grandes ciudades, e ir mejorando y adaptándonos a las distintas dificultades que se nos van planteando. Y nos adaptamos porque es obligación nuestra y porque todo va por ahí. Dentro de cuatro días, las estafas, lo que es el ciberacoso y una serie de delitos, cada vez tienen más implantación, con lo cual tendremos que irnos adaptando. Y ya digo, a nivel de formación sí tenemos el apoyo de nuestra dirección, que nos da recursos, formación y capacidades. El acto ha tenido lugar en la Plaza de la Catedral, con la asistencia de autoridades civiles y militares, entre las que se encontraban la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Laureano García, y la delegada del Gobierno de la Junta Andalucía, Aranzazu Martín. A la ceremonia de conmemoración del Bicentenario también acudieron numerosos ciudadanos de Almería que quisieron acompañar a la Policía Nacional en esta celebración. Es un día muy especial para todos, para la Policía Nacional especialmente, que son más de 720 los agentes que en la provincia de Almería, tanto aquí en la capital como en el Ejido, que es donde existen comisarías, están desarrollando un trabajo impecable, en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto con la Guardia Civil, el cuerpo hermano que evidentemente su colaboración y su buena coordinación es fundamental y por supuesto también con las policías locales, a través de las juntas locales de seguridad y de la coordinación del día a día. En la persecución de delitos, en la garantía de la seguridad ciudadana y por supuesto pues en las nuevas formas de delincuencia que comentaba anteriormente el comisario. Las instituciones almerienses públicas y también entidades privadas de la ciudad se han volcado con la Policía Nacional en una fecha tan señalada. Además, durante la mañana se proyectó la exhibición de distintos medios policiales colocados en torno a la plaza de la Catedral. Desde la tarde del sábado, las fachadas de diferentes espacios públicos y de entidades se iluminaron de color azul, color característico de la Policía Nacional.